Recuerda que si quieres participar en el especial preguntas y respuestas del canal solo tienes que hacerme la pregunta a través de Twitter con el hashtag AlmohadillaDimePercebe o a través de los comentarios escribiendo PYR antes de la pregunta Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Through Survival Mod Bueno pues aquí estamos después de lo que habéis disfrutado porque yo sé que habéis disfrutado como chiquillos viéndome morir y después de haber visto el tutorial de todo lo que no debéis hacer el primer día de este mod ¿Os ha quedado claro? ¿No? Vale pues ya no os hago más tutoriales Con ese ya vais a gusto de lo que no tenéis que hacer en el día 1 Me cago en la leche. Bueno pues nada estamos un día nuevo ¿Vale? Amanece un nuevo día así que esto... esto se terminó Ahora vamos a ponernos serios Vamos a darle duramente que por cierto me gustó mucho el otro pueblo que nos hemos encontrado De hecho tenía una edificación to' guapa Joder lo que pasa es que no sé dónde... dónde narices... dónde narices está De hecho no sé ni dónde estoy yo Para ser exactos Vale pues no sé por dónde narices... nos ha spawneado cuando nos hemos muerto en la segunda Y otra cosa... me han dicho que... eh... aunque tenía desactivado lo de la mochila No sé por qué... no sé por qué... bueno yo estoy aquí dándole vueltas al mapa eh Eh... no sé por qué cuando nos han matado en la... bueno en la iglesia esa... bueno el sitio raro Ese que no sé ni lo que era exactamente aquí... ¿Vale? De hecho lo vamos a marcar Y vamos a ponerle mochila... ¿Vale? Porque ahí puede ser... puede ser... porque parece ser que hay un pequeño... eh... como bug Que si... aunque tengas colocado que... que te caiga todo... que te caiga la mochila Mira aquí me lo está marcando ¿Vale? Aquí me está marcando una mochila Y yo no eh... tengo para que me caiga la mochila O sea de hecho lo tengo completamente desactivado para que me caiga la mochila y ahí está marcado ¿Vale? En esa dirección como veis en el mapa no hay mochila ninguna No sé por dónde coño estamos apuntando nosotros... ¿Para dónde estamos apuntando nosotros? Aquí... y esta mochila... será de la segunda vez que me han matado ¿Vale? No sé por qué coño me marca la... la mochila... pero no debería estar ahí la mochila Y mochila, 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 mochila... ¿Vale? Eh... tenerlo claro Aunque lo tengáis desactivado puede ser que... que os aparezca igualmente Yo tengo que... que se borre todo cuando... cuando nos maten Pero parece ser que hay gente que ha visto en el último vídeo que cuando me han matado en la iglesia esa se ha visto caer una mochila ¿Vale? Aunque después... eh... en la siguiente imagen ya me veis recién... recién spawneado Y realmente no aparecía la mochila Así que... eh... pues no sé... nos acercaremos por allí y echar un vistazo a ver qué... a ver qué nos encontramos De momento vamos a coger esa carretera y vamos a buscar un pueblo Ahí tenemos a un zombie... yo me gustaría... de verdad, en serio, me gustaría cazar un bicharraco de estos Pero... eh... sobre todo me gustaría por el tema de la forja Pero resulta de que no me sirve de nada porque la forja hasta el nivel 10 no la vamos a poder tener Así que... pues... no sé por qué el yunque lo puedes tener a nivel 5 Me imagino que será por si te encuentras alguna casa por ahí que tenga forja Que puedas tener la... que puedas tener la forja igual con el yunque a nivel 5 ya Pero lo que es la forja en sí hasta el nivel 10 no la podemos craftear, ¿vale? No la podemos aprender en la skill Así que... en principio nos olvidamos del tema de la forja y de la mochila esa también me voy a olvidar, ¿eh? Como mucho me acerco a la casa esa donde nos mataron La de madmol o... bueno, la de la M amarilla Por el tema de recuperar la... la... la ganzúa Las ganzúas y la maquinilla esta de las ganzúas El resto del loot me es un poco igual, ¿eh? Vuelvo a recuperar más y... o sea, quiero deciros Recolecto más y andando Así que nada, vamos a dirigirnos hacia esa carretera y vamos a pillar rumbo Hasta que localicemos un pueblo donde nos quedemos a vivir tranquilamente Yo soy... que susto me ha dado Soy un hombre de aldea, chicos, yo soy un hombre de aldea A mí me gustan los pueblos chiquitillos, ¿vale? Así que buscaré un pueblo chiquitillo para vivir También me habéis dicho que le pegue a los NPCs, ¿vale? Que les dé un puñetazo y que me van a... ¿Se puede saber qué narices ha pasado? Que me va a parar el puñetero corazón Bueno, eso, me habéis dicho que le pegue a los NPCs y que me persiguirán Para ayudarme Pero no sé, eso de que le pegue un puñetazo y que me persiga para ayudarme Me da un poquito... ¡Eh! De miedo Ah, no, 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 sí, mira Me está persiguiendo para echarme una manita Durante 30 segundos te persigue Así que bueno, pues nada Vente conmigo, reina Que vamos hasta allí, hasta la carretera Y si viene alguien, pues... Le das candelilla Bueno, ya me ha abandonado Son 30... Es que estoy escuchando ruidos raros Son 30 segundetes, ¿vale? 30 segundetes te persiguen y luego... Eh... Ya te dejan Por cierto... Mal sitio la carretera esta, ¿eh? Porque está justo en zona radioactiva Y no sé qué coño hay aquí arriba Una señora Hola señorita Vale Vamos a venirnos pa' aquí Y que se encargue aquí el colega Tú Vente Dale a esta Dale ahí a esa caña Venga Cárgatela Que me deje en paz Bueno, nosotros continuamos Yo voy a pasar de... De zombie Simplemente voy parando en coches Eso sí Lógicamente para ver si nos encontramos un arma a melee Y todo lo que vea aquí en la carretera Piedras, nidos y demás Lo iré cogiendo todito Coño, menos mal Madre mía Vaya dos flechas que le he fallado a la tontaca esta Dios mío ¿Qué coño? ¡Ey! ¿Pero por qué te giras? Ya estabas muerta tú Bueno Bueno... Bueno, eh A ver si la vamos a tener ahora ya Venga Pa' las piernas Que es que tenía... Tenía un poquito de frío a los pies, hombre No era por otra cosa Vamos a voy a un poquito de... De... De trigo Y continuamos He tenido que darme la vuelta Porque claro Vosotros no me decís nada Y yo estaba pillando al revés Que desde luego Me tenéis completamente desinformado Cabroncetes Eh... Vale Casi le caigo encima a un zombie Eh... ¿Qué pasa? Oye... Es que se estresan mucho los zombies aquí Oye ¿Qué narices pasa con el arco, tío? Venga Sí, ya sé que no me tendría que parar con estas cosas Por cierto Es que... Estoy viendo un conejo ahí Ay, mira Paso, tío Si quería saquear tranquilamente estos ar... Estos coches Y no me van a dejar ¿Ves? Este ya me la va a dar Un cuchillo ¿Esto... Pega algo? ¿O hace algo? A ver ¡Uf! Demasiado cerca hay que estar En esto Nada, nada, nada Yo corro, yo corro ¡Joder! Es que hay muchos coches Yo que saque a estos coches Sin que me la peguen Y va a ser complicado ¡Vale! Bandera Maravilloso Divino Pues nada No sé qué es eso ¿Qué he cogido? ¿Qué es esto? ¿Cabletes? ¿Se cogen los coches? ¿Cable? ¡Otra! ¿Pero qué coño? ¿En serio? Aoger parts Venga, va Nos vamos ¡Joder! ¡Un tractor! ¡Tato guapo! ¡Un tractor! ¡Míralo! ¡Míralo! Y aquí un... ¿Pero en serio, tío? ¡Madre mía de mi vida! Yo me quiero ir tranquilamente Saqueando y buscando Este camino seguro que nos lleva A una casa de las que me gustan a mí De estas que están ahí Un poquito apartadas Pero realmente Creo que me interesa más un pueblo Me interesa más un pueblecillo ¡Joder! ¡Dadme algo a Melee! ¡Quiero algo a Melee! ¡Ah! ¿What? ¿Qué coño? Me piro Me piro, tío Paso Paso ¿Qué cojones? Es que no... Madre mía Screamers a todas horas Yo estoy flipando en colores Estoy flipandillo Me piro, tío Me piro Me voy corriendo de aquí Que le den por saco al mundo Bebida y comida Como el culo Pero bueno Tenemos aquí las manzanas Que nos van a salvar Pues valga la redundancia En lo que viene siendo Todo el pompis Esto tiene que ser una broma Esto tiene que ser una broma De mal gusta ¡Eh! Bueno, parece que estamos llegando Tiene toda la pinta De que ahí arriba va a haber Como un pueblo Bueno, a ver Os voy a explicar un poquito También lo de la Screamer ¿Vale? Cuando salta la alarma En un coche No... Los zombies no vienen Por el sonido ¿Vale? En este juego no funciona Eso de que Los zombies te vengan Por el sonido ¿Vale? O por la luz Pero se activa Digamos en el código de juego Se activa un foco de calor En el coche Digamos que en el momento En el que El coche salta la alarma Es como Como si encendieras Una forja Para que tú me entiendas O sea, sé Que Imaginaros Si solamente Con una alarma Ya me viene una Screamer En medio de la calle Imaginaros En cuanto tenga Una casa Y una forja En la casa O sea Eso puede ser Bastante Doloroso Bastante Bastante Doloroso Bueno Parece que tenemos Por aquí Un pueblecito Al que vamos a ir A echar un vistazo Ahora mismo Es que tenía un cerdo Por aquí Quería matarlo Pero bueno Vamos a dejarlo Vamos a echar un vistazo A este pueblo A ver que nos encontramos Por cierto Hay gente que me ha dicho Que lo veía a tirones ¿Vale? Bueno Aparte de los tirones Que pega Que sí que pega tirones Cuando Cuando corro Cuesta arriba También pega Unos tirones Bastante Competentes ¿Eh? Coño Madre mía A ver ¿Cómo cambio esto? Para no disparar Gracias amigo Oye Esta agua me viene Vamos Pero como Al dedito ¿Eh? Chaval Muchas gracias Muchas gracias Bueno Vamos a ver Si no nos encendemos Aquí una alarma Joder No me están dando Ningún arma Melee Joder Yo quería un Un fucking arma Melee Vale No es que la quisiera Es que realmente La necesitaba Bueno A ver ¿Qué negocios Nos encontramos Por aquí? Lo importante Realmente Es tener Negocios Por cerca Por cierto Este negocio Está al revés Tú Has tenido que cerrar Seguro Esto es una fábrica De cervezas O algo así Porque Has puesto el negocio Al revés Chico Si es que tenías Que ponerlo Apuntando Hacia el otro lado No sé Es mi opinión Vamos Una librería Maravilloso Bueno Ya si nos encontramos Un búnker Pues ya sería La vida La vida La vida La vida Pura y dura Librería Ya está Barraquito Pocho Joder Tío Pues no quería yo Ahora que me vinieran Aquí screamers La verdad No me hace mucha ilusión ¿Otro? Joder Uno detrás de otro Macho No Ya verás tú Lo que va a tardar En venir una screamer Aquí Bueno Yo me he pegado A los NPCs estos Y que les den por saco Míralo Que bonito Que bonito Demasiado nuevo está Para estar en el apocalipsis Pero bueno Venga Claro que sí Mira un eclipse Tío Me va a movitar Me va a vomitar En el coche Y me la va a liar Vámonos de aquí Bueno No encuentro ningún sitio Que me guste así Especialmente Para Para quedarme Aquello que es Un cine porno Vale Un cine porno O sea Un coño La señorita Su estomadao Vale Y esto de aquí Que es Bueno Hay un montón de prefabs Luego es que la verdad Es que Que mola un Mola un montón Están guapísimos Están guapísimos La verdad Esto no sé Qué leches es No sé qué leches es ¿Una iglesia? Sí Parece una iglesia Parece y lo es Vamos Casi al 100% Os lo puedo asegurar Bueno pues nada Yo qué sé Supongo que me Daré Igual por aquí Por este Bueno lo del sonido Está un poco roto ¿No? Porque yo la verdad Es que no veo Al nota Que está disparando Bueno Es que no me convence La verdad No hay ningún sitio Donde tal Pero bueno Creo que lo que voy a hacer Es aprovechar Que allí hay una gasolinera Y que aquí hay algunas Cositas interesantes Para Mira esta Que se vuelve to loca Tranquila Hombre Tranquila Ya tendrás tiempo Ya te iré a matar No te preocupes Y creo que me voy a subir Al techo de esto ¿Eh? Creo que me voy a subir Al techo de esto Porque tiene las El reborde este Que creo que no le va a dejar Subir a los spiders Así que Bueno Creo Miraré a ver si puedo subirme Porque esa es otra Tendré que buscar Alguna manera de De subirme aquí Que no va a ser fácil Ah mira Por aquí Joder Macho Que maleducados son Es que no te dejan Ni siquiera No te dan tregua Los cabrones Venga Vamos Tengo que hacer Más flechas Más hachas Y no tengo ¿Qué me falta? Me falta Ah Fiberrobes Coñe No la metí En favoritos Estoy viendo Que me la van a dar Voy a matar Al tolai Este tío Porque si no Venga Vamos a darle Al tontaco Este Que si no Al final Nos la va Nos la va a liar De mala manera Bueno Ya nos la va a liar Igualmente Joder Hoy estoy Que no se Hablar Joder Mira 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 Ya se está Volviendo Loco Claro Que si Uff Vale Ven Estamos mojados Nos ha hecho un boquete Aquí bastante Considerable El colega De la puerta Pero bueno No pasa ni media Vamos para dentro Vamos para dentro Y vamos a intentar Subir al techo Y hoy nos quedaremos Aquí Aquí arriba A ver que A ver que pasa Bueno Otra cosa que hay que tener Bastante cuidado Es que Dentro de los edificios Los zombies corren O sea que Eso hay que tenerlo Muy en cuenta A la hora de De meterse dentro De un edificio Porque además Yo no tengo arma a melee Si tuviese arma a melee Pues otro gallo cantaría La verdad Pero No teniendo arma a melee Uff Esto Se nos puede complicar Un poquillo Así que Vamos a ir Intentando Por cierto Esa flecha Yo juraría Que le acaba de atravesar La cabeza Corregidme Pero vamos Yo creo que si Oye Tío Yo O no se donde coño Tienes la cabeza O vamos Hubiese matado Veinticinco zombies Ya eh Con Joder Menos mal Hijo de mi vida No Quita 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 Conejo Quita Pero por qué Qué poco daño Hacen las flechas Tío Ahí hombre Ahí Qué poquito daño Hacen las flechas Pienso que las cargo Joder Ay Dios mío Y tú Que tú también Llevas unas cuantas Ah se me ha jodido El arco Tío Tengo en la puta Arco ¿Dónde estás aquí? Pues nada Vamos a darle un poquito Con el cuchillo Al colega Tío Es que En serio ¿Qué es lo que le doy yo? ¿Con el dedo? Ahí viene el otro tontaco Ahí también Joder Hay Tres segundetes Y ya podemos defendernos Venga Gracias Ven Tenemos 49 flechas Yo tampoco No sé Porque he visto Lo he visto Ojo eh Para matar A estos bicharracos No necesito yo flechas Ni nada No podías dar un puto arma A melee ¿Qué te parece? Joder ¿Este qué es? El gordo Va haciendo un movimiento Ahí Con la puta cabeza Tío ¿Cómo? Toda tu calavera Tío Qué estrés Macho Joder Lo que ha costado Matar a los puñeteros Bicharracos Estos Y ahora lo peor Es que no No veo dónde No veo dónde ¿Dónde están? Eh Libro de pistolas Nada Nada que me interese No sé dónde están Ahora con la mierda De De la nieve No sé por dónde Narices están Bueno Nada Listo Vamos a registrar Este cadáver Y vamos para adentro A ver si tapeamos Aquí un poquito La puerta Yo creo que puedo Hacerme un par de bloques Para tapear aquí La puerta Coño A ver ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? Madre mía He estado mirando Un poquito El tema De las skills Y me está dando Dolor de cabeza Me está dando Puro dolor de cabeza Bueno Lo primero A ver si encontrásemos Por ahí una silla Y Si encontramos Una silla La podemos colocar Ahí en la puerta ¿Esto qué es? ¿Otro baño? Sí La podríamos colocar Ahí tranquilamente En la puerta Aquí hay una silla ¿Esta se puede coger? Sí Ok Vamos a trancar Lo que viene siendo La puerta Con sillas Vale Ponemos una ahí Luego pondremos el resto También ahí Y cuando nos vayamos Cuando vayamos a salir Pues Pues las cogemos Y listo Vale Más o menos No son De por si Gracias No son de por si Lo mejor Pero Sirve para que No te vean Vale Si supuestamente Es como un bloque Realmente Así que nada Bueno pues Lo primero Es llegar arriba Vale Una vez que lleguemos arriba Después dejamos allí el loot Y ya podemos ponernos A saquear el Cine al completo Pero lo primero De todo Será llegar arriba Y ver También sería Guay O sea El tema de De ver algo Estaría 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 genial Madre mía Tiene un hambre Pepón Están retorciéndose En las tripas Todas Macho Tiene un hombre Que no puede con ella Bueno vale Ahí está el cine Vale Y por aquí Creo que no vamos A ningún lado Ahora que lo estoy mirando No Si Por aquí vamos para arriba Perfecto Ahí tenemos la escalera Así que venga A romper esto de aquí Por cierto Las herramientas Tienen tiers Vale Entonces es normal Que nos cueste La vida El tema de El tema de picar Porque tienen tiers Vale Necesitas Para la piedra Necesitas el hierro Para la madera Te vale la piedra Pero bueno Mejor es el hierro tal Quiero deciros Que dependiendo De la herramienta Que tengamos Podemos picar Cierto tipo de De materiales Entonces Pues por eso Tardamos la La vida En picarlo Todo Bueno Vamos a ver No sé si sería tan bueno Quedarnos aquí O Eh Hacernos Bueno Una buena idea Una buena idea Sería Eh Saltar ahí Lo que pasa es que tendríamos Cada vez que queríamos subir Que quisiésemos subir Tendríamos que dar la vuelta Toda A ver Con tela yo creo que me puedo hacer Una mochila Creo eh Creo Creo No lo sé Bueno claro Es que a saber Como se llama Vamos a poner Bag Vale Por cierto Si ponéis las cosas En En favoritos Todos va a ser Un poquito más Más sencillo Eh Más sencillo De que va a ir Todo muchísimo más Muchísimo más fluido Mira Esto se hace con hierro Y trozo de tela Vale Esto lo vamos a meter A favoritos Porque es una buena Es una buena ¿Cómo se dice? Un buen cofre Vale Aunque sea una mierdecilla Que le meten un trancazo Y va a tomar por saco Pero es un buen cofre Tiene bastante Bastante espacio Así que la metemos ahí En favoritos Y ahí se queda Vale Pues nada Eh Vamos a intentar Quedar Tomar Esto por nuestro Vamos a intentar tomar El cine por nuestro Tengo que parar de saquear Para de saquear Para de saquear Para de saquear Necesito hierro Un poquito de hierro Seguramente que tengo cosas encima Que puedo despedazar Pero segurísimo Vamos El cable por ejemplo Mira El cable ahora mismo No lo necesito Y nos va a dar 146 de hierro Y ahora necesito tela Pero bueno Aquí hay un montón de taquillas Así que vamos a bajar Hasta las taquillas Ahí está Que malo sea Que de aquí No hemos conseguido La tela suficiente Como para hacernos Por lo menos Un almacenamiento Vale Incendiaria De 10 milímetros De 9 milímetros Que guapo ¿No? Bueno Vamos a bajar Porque aquí no Aquí no hay Aquí no hay nada Aquí no hay nada Que rascar Necesitamos Ropita Vamos a dejar alguna Que otra cosilla Aquí en este cofre Ya Esto que tiene que ver Por ejemplo Todo lo que tiene que ver Con las armas Lo vamos a dejar En este Esto también Eso todo Lo vamos a dejar De momento por ahí Para a ver si encontramos Coño Tela A ver tela Tengo abajo Vale ahí Ahí tengo un montón de tela No tengo ningún problema Pero coño No tenía ganas De ir para abajo A buscarla En un casillero No creo que encuentre tela La verdad Pero bueno Ay dios mío Venga Pues vamos para abajo Ay dios Estoy tonto Si he pillado algodón Joder ¿Por qué no coño No hago un poquito De tela Con el algodón 16 Creo que pide El estoraje De tela ¿No? A ver Favoritos ¿Dónde está El favoritos? ¿No hemos metido El estoraje En favoritos? ¿En serio? Estoraje chest Lo hemos metido En favoritos Ah vale Coño Espérate Que buen la leche Se nos va De las manos Esto eh Favoritos Está en favoritos ¿Por qué no me lo enseñas Aquí? Ah claro Que eso está Aquí ¿O qué? No entiendo nada Yo lo he puesto en favoritos Pero no me salen favoritos No sé por qué Bueno es igual Eh ¿Qué necesitamos para hacerlo? Eran 16 Gracias 16 de tela Tengo 8 Venga Vamos a seguir Pillando tela por ahí ¿Qué dices? Me cago en Todo lo cagable Ya estamos Con la pierna Rota Ay dios Al final le voy a hacer La competencia Encima nos quita Dos de tela Claro Al final le voy a Hacer la La competencia A pancacho Patapacha Joder Con los esguinces Yo no sé cuántos Llevo ya En esta serie Pero unos cuantos Eh Bueno por cierto Las taquillas Nada macho Estoy mirando las taquillas Y menos tela De todo De todas maneras Recuerdo que teníamos Aquí fuera A ver Vamos a ponernos La mierda Esta ¿Dónde está? Aquí Recuerdo que aquí Fuera Dejé En el paisano Este La gabardina Que me dio El otro Pero la gabardina No sé si me va a dar Cuero Si me va a dar tela Lo primero Vamos a dejar otra vez Las sillas En su sitio Que estaban ahí Muy bien Eh Ahí A nadie le molestaban Y a mí Me siento de maravilla Ahí las sillas Pues nada Hombre Se ve que en este cine No repartían No daban comida ¿Vale? No daban comida Para ver las películas Supongo que repartirían Papel higiénico O algo de esto Perdón Tío En serio No sé Me voy a Es que si rompo Esto No me lo rompe Y la chaqueta Me va a dar Mierda y media Pues vamos a tener Que dejar el loot Por ahí En cualquier cajita Y pirarnos Y pirarnos Joder Vaya tirónaco Que me acaba de meter ahora Y pirarnos Por ahí A buscar A buscar tela O sea Increíble Increíble Pero cierto O si no Salir Directa meta A coger Algodón Y tampoco No preocuparnos Más Sé que hay aquí Detrás Cajitas Cajitas Vale Luego le echaremos Un vistazo Bueno Vamos para arriba Vamos a guardar Las cositas Aquí En estos En estos cajones Que tenemos aquí Vamos a ir dejándolo Todo Y menos las cosas Más elementales Y vámonos A dar una vuelta Porque necesitamos Necesitamos Varias cosas Necesitamos Comida Necesitamos Tela Necesitamos Bueno El campfire Me lo tengo que hacer Ya También Joder Es que no me gusta Nada Ir repartiendo Por aquí Las cosas Pero nada De nada Vamos Esto me lo voy a llevar Y esto Lo vamos a dejar La tela De momento La dejamos ahí Y nos vamos Así Déjame coger La piedra La madera El hierro Y la piedra Que está por aquí Ahí estamos Y los palitos Ahí Y las plumas Venga Va Vamos a comer esto Madre mía Que no nos quita No nos da sed Sabes La movida Joder Pues venga Vámonos Bueno a ver Yo no sé si al final Salió el zombie Que había aquí dentro No sé si salió De momento No se ve nada Así que De momento Vamos a echar un vistazo Aquí A ver que nos encontramos Pero No sé Aquí había un zombie No veo ningún sitio Que esté abierto Dos bloques Donde Donde pudiese ir El zombie Joder macho Pero cuánta protección Tenía esta puerta No voy a quedar Sigacha ya Vale Al romper las puertas También nos da el pomo Eso está Está simpático Eso está bien Eso está bien Eso me gusta Bueno a ver Hay cortina Aquí sí Sí Hay cortinas Así que Ahora sí Aquí nos darán Tela suficiente Para hacernos Un par De De estorajes Joder Menos mal hombre O nada Pillo la tela Y me piro A hacer los Los cofres Y luego ya Con todo ordenadito Nos hacemos el campfire Y ya empezamos A saquear Tranquilamente Aquí tenemos cuero Cuero tenemos un montón Allí En el propio cine O sea Por eso No tenemos problema Agüita Que nos viene muy bien Ya si hubiese un poquito De comida Aquí en esta casa Ya sería Ya sería Ya sería Sería Lo ideal Vamos Vamos Ahí Sí señor Nos lo vamos a comer ya Porque no sé si nos da Si nos da olor Uy no No tira de De la sed El sándwich De pocho Este Los huevos Madre mía Voy a decir una cosa Como casa me mola Muchísimo más Esta Lo que pasa es que Esta Claro Esta es Una mierda Para Para protegerse La otra Entre que llegan arriba Y no Ahí encima del edificio Pues parece como Si estuvieses un poquito Más tranquilo No pero la casa esta La mola Está guapa Está guapa por dentro Yo me quedaba aquí De buena gana La verdad ¿Qué coño? He cogido aquí Una mochila Enorme Y cuando me Cuando la solté Se rompió Así tipo Tipo airdrop No sé Mira como hacen Las rejillas De Han colocado aquí Dos camas Está todo guapo La verdad La casa esta Me mola Me mola Me mola Me mola La cantidad Y oye Como llego allí Tengo que saltar Por aquí Todo Todo parkour Pues Tiene toda la pinta Que hay que Saltar aquí Todo parkour Y ahora romper esto Me quedan ocho minutillos De la pierna rota Quiero ya mi pierna Bien Bueno Hoy está progresando La cosa Como tiene que progresar Al menos Tres horas ahí En el cofre Para que no tenga nada Bueno Vamos a ver Me cago en la Me cago en la leche Lo bofetón que me ha dado Bueno La casa esta Mola a tope Tenemos aquí Las maletas de viaje Que no sé por qué No las vi Seguro que desde que Entré en la casa Estabais diciendo vosotros Tienes ahí una maleta De viaje Ya la veo Ya la veo Mira ahora Lo que me dan aquí Ahora Para despedazar Por cierto Esto Eh Lo de dos de No Lo de dos de Madera de tela Me lo dio Al romper la gorra Vale Bueno Pues nada Joder La casa me mola Pero es joder Toda de Madera esta pocha Vale Para rompernos La boca La verdad Bueno Ahora sí Ahora sí Vamos a hacernos unos Estorajes Que frío hace ¿No? Eh Las sillas Por favor Señor cadáver Me devuelve mis sillas Gracias Vamos a colocarlas Por aquí Traca Traca Y traca Hombre A ver Que no No van a parar Una horda de zombies Las sillas Pero yo que sé Algo las frenarán Digo yo Pues venga Sin ir más lejos Vamos a hacernos Aquí Eh Los estorajes Estos Estorajes Shack Que no Aquí me dice que está Favoritos Pero luego no me aparece Vamos a hacernos No nos da para hacernos dos ¿Por qué? 16 Claro Son 32 Joder Macho ¿Por qué poquito? Bueno es igual En uno Nos coge mucho En un estoraje De estos Nos coge mucho Hombre Siempre podía Despedazar esto Y me da Tela Pero yo que sé Casi que paso Últimamente le estoy dando Un poquito más De uso A las vendas De lo habitual No os ríais No os ríais Bueno pues ya tenemos aquí El estoraje Shack Que por cierto Le han cambiado el icono Y se ve ahí Un poquito Un poquito pocho Pero como veis Es bastante Bastante grandete Eh Lo cual Nos viene De maravilla A ver que ya tiene ¿Qué coño he hecho? ¿Le he dado a usar aquí? ¿O le he dado a beber? No sé Es igual Eh Nos vamos a hacer Un par de De zumitos ¿Vale? Que mejor que la Acabo de escuchar Un ruidillo por ahí Y vamos a ir dejando Por aquí Cositas Esto 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 Tendríamos que coger El resto de cosas Que dejamos por ahí Porque tengo que salir A coger un poquito De fevers Que no tengo ninguna Y las necesito Para hacerme el campfire Molaría muchísimo Cazar ese ciervo Eh Pero vamos No lo cazo Ni de coña Seguro Ey Le he dado Y no se mueve Uy Pues mientras que se queda Ahí quieto Yo le sigo tirando Le sigo tirando flechas No sé si le estoy Supongo que le estaré dando ¿No? Oh Oh Ese bugueo me ha venido a mí Me ha venido a mí Como la vida misma Bueno Voy arriba un segundo Que tengo arriba el cuchillo No sé si el cuchillo ese Va a pelar igual Que el cuchillo normal Supongo que sí A ver Pues sí Pela igual Incluso diría que pela Mejor Al ser de cocina A lo mejor pela mejor Que otros ¿Qué coño me ha dado ahí? Me ha dado cosas raras ¿No? Si new Hijo ¿Qué cojones? Bueno a ver Es que no me quiero arriesgar Tampoco abrir Eh Coches cerca de mi casa Porque bueno Ya sabéis lo que pasa Con las screamers Y coño De cada Joder Pero de dónde has salido Tú Coño Aún encima Este Es la mierda Porque después No lo puedo lootear Que es lo peor Pero por qué Hola amigos ¿Qué hay aquí? Gracias amigos Oye ¿Qué os parece? ¿Qué os parece Si os venís conmigo? Eh Os meto yo aquí Veniros Veniros Os voy a meter yo aquí En el cine Eh Ahí De puta madre Y me Me cubrís aquí delante ¿Vale? Así mientras tanto Yo puedo estar aquí tranquilo Por cierto Qué narices Esto se ha ido Para aquí para arriba Veniros Para nada Que se líen ahí a palos Y a ver si se quedan por ahí Los Los colegas Que eso estaría Muy guay Bueno ya tenemos para Que me gustaría subir el quality Antes de entrar a la librería Porque si no va a ser lo de siempre No No vamos a meter a la librería La primera que encontramos Nos van a salir unas recetas De mierda Y claro El quality para subirnoslo Pues vamos a tener que Subir scavenging A 25 Y scavenging estaremos Al 4 O al 5 Mira al 15 Bueno no estamos tan mal La verdad Sería cuestión de Seguir saqueando por ahí Y luego subirle ¿Qué hora es? Las 8 y 10 Bueno pues lo que voy a hacer Es echar un vistazo A ver A ver Si en la gasolinera Esta Hay warbench Porque eso sería también Una maravilla No veo una mierda O sea entre la oscuridad Entre la oscuridad Y esto no veo una mierda Esto Esto no se rompe más fácil Ya han detectado ¿No? Bueno de momento no 21 segundacos Para abrir un Un surtidor de gasolina Eh Menuda broma Chavales Esto como para venir apurado Porque necesitas gasolina ¿Sabes? Madre mía de mi vida Yo creo que acabas antes Rompiendo el surtidor ¿Eso es un pollo asesino? Creo que sí Paso de abrir el otro Directamente Esto está bloqueado Casi me pincho Bueno ¿Qué? La El hacha Ahí está hombre Tengo que ponerme a hacer hachas Como un cosaco También eh Tengo que ponerme ahí A craftear hachas Como un loco Uy Uy Casi me caigo Por cierto No hay warbench Ya lo vi desde Desde fuera Desde la ventana Lo vi Coño Se pueden coger las Uy Uf Pues no la he tirado de milagro Echad un vistazo No sabía que se podían coger estas sillas Supongo que será del mod ¿No? No me suena a mí De que se pueda coger estas Estas sillas Dame un hacha Un pico O algo chulo Ahí para picar Pico casi mejor Por favor Mechanical parts Claro que sí Gracias Muy majo Por tu parte Yo lo cojo todo Me llevo todo conmigo Incluso la rueda esa Me la voy a llevar Aunque Eh Sé que me ha dicho Que quemó una rueda La hoguera Y se le bugueó la partida Esperemos que a nosotros No nos pase lo mismo Eso espero De hecho En plan Que tuvo que reiniciar O sea Nada de un bug Pequeñito No, 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 no Un bug de los gordos De que tuvo que reiniciar partida Así que esperemos Que no nos pase a nosotros Lo mismo Vale Redwood bug Escaleras de madera rojas Vale O sea Para el tema de la madera roja También hay receta Joder El listado de recetas De libros de recetas En este mod Yo creo que tiene que ser Épico Por cierto Yo no sé que narices hago Siguiendo Aquí Saqueando Cuando no tengo hueco Para nada Bueno La silla Espérate Porque esta silla No la podemos despedazar La silla La podemos quemar Pero no la podemos despedazar Mmm Interesante Bueno Ya Vámonos para Vámonos para casa Que además Estamos oliendo Pues la que está cayendo ¿No? Viviendo En un cine Porno Sí señor ¿Eh? ¿Quién como yo? Por cierto ¿Dónde están las Las sillas? ¿Qué hice con ellas? Están aquí Silla vieja Venga Una Dos Y tres Vamos para arriba Que por cierto Por aquí se llega bastante antes Y así podemos ¿Qué coño? Cerrar la puertecita Y nos vamos Para arriba Y vamos a pasar La noche aquí Iremos crafteando cosillas Aunque no tengo Piedra La verdad No tengo mucha piedra No sé de dónde De dónde sacarla Ahora mismo La piedra O la pillo del suelo Si no estoy bastante Bastante fastidiado Lo que es Vamos a ir ordenando Un poquillo Las cosas que tenemos Nos haremos el campfire Que por cierto Ese ya lo vamos a Poner ahora A hacerse Y a ver cómo Cómo pasamos A ver cómo hacemos Para pasar la noche Tranquilamente Y sin incidentes Eso espero Que yo creo que Incidentes Ya hemos tenido bastantes Vamos a mirar ahora también Que se hace con esto y esto Incidentes Ya hemos tenido bastantes Así que ahora Toca un poquito De tranquilidad Bueno A ver Vamos a ver Jo Aquí nada Y aquí nada No sé para qué sirve Vale Pues ahí te quedas Algo supongo Que te lo pedirá Pero así de por sí No sale receta alguna Así que nada Vamos a colocar Nuestro campfire Que vamos a poner aquí Palo O sea El campfire Necesita un palo Ahora también A ver Palo Necesita un palo Oye Pues eso está Está interesante Porque realmente En un campfire Para tu cocina Bueno Aparte de la olla Lógicamente Pero para tu hacer cosas A la brasa Necesitas un palo Para clavar las cosas O algo Para no quemarte Eso está Está guay Son detallitos Son detalles Que tiene el mod Que coño Que mola Le da un poquito De realismo Mira Aquí está Para lo que necesitamos Esto Bowstring Y esto A saber para qué es Esto es una cuerda De arco Supongo que sea Para el arco Tocho Para el arco Gordo Y Para hacer Para pescar Bueno Una Una maravilla Lo que aquí tenemos No sé si Aquí también hay Mira Esto es lo que se hace Con las ruedas Y con esto Fue con lo que se le Crasheó la partida A nuestro colega Madre mía Queríais comida Pues toma comida Mira que montón De comida Se puede hacer aquí La jabalina También se hace aquí Spear Y javelin Javelin Es para lanzar Y espear Es para clavar Supongo eh Supongo Esto todo lo estoy Pensando yo Para mí Bueno Pues nada Vamos a ir ordenando Un poquito las cosas Vamos a ir pasando la noche Así que En Nada Va Se va a hacer de noche Y nosotros Vamos a ir Dejando el vídeo Por aquí Bueno Un vídeo tranquilo Por fin Al fin Un vídeo tranquilito Que ya iba Ya iba siendo hora Ha caído justamente Ahora a la noche Ya va siendo hora De un vídeo tranquilo Que bueno El primero y el segundo Episodio Han sido un poquito Como decir Demasiado tensos Y demasiado Caóticos Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Le dais con el botoncito Para arriba Ahí que ponga el dedito Para arriba Like Y lo que queráis decirme En mail Lo ponéis por los comentarios Nada más chicos Dale like Dale like Dale like ¡Gracias!